Si estás jugando Sparking Zero, seguramente para este punto ya estás harto de todos esos enemigos que se aparecen detrás de ti y empiezan a golpearte por la espalda sin que tú puedas hacer absolutamente nada. ¿Qué te queda por hacer? ¿Frustarte? ¿Sentarte? ¿Esperar a que el combo termine? ¿Presionar los botones como un psicópata en tu control remoto? No señor, vine para salvarte. Ha venido Epsilon el Mesías para enseñarte cómo bloquear los ataques por la espalda. Sí señor, lo estás escuchando muy bien, pero déjame advertirte una cosa y es que se dice más fácil de lo que se hace. Así que probablemente te va a llevar un poquito de práctica, vete preparando psicológicamente, ve preparando tus dedos, calentando, haciendo ejercicios de musculatura para esos pulgares y que de esa forma te salga este bonito contraataque o este bonito bloqueo contra los ataques por la espalda. Y ojo que no solamente sirve para los ataques por la espalda, también sirve para ataques frontales, pero en este caso es lo único que te va a salvar de los ataques por la espalda. Ya te digo que si te están metiendo una rastrada por atrás... ¡Qué mal son eso! Si te están metiendo un combo de lo que quieren por detrás, esta es la única manera que vas a tener para bloquear esos combos. Te enseño cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, estar atentos a cuando el enemigo te empiece a golpear por la espalda. Ya te digo que también lo puedes hacer de forma frontal, te recomiendo que lo hagas. De esa forma vas a practicar el tiempo correcto en el que tienes que hacer este bloqueo, pero esa es la clave del éxito. Tienes que hacerlo en el momento correcto. Hay enemigos que golpean muy rápido. Yo te recomiendo que esperes ese combo en el que dan tres golpes y el cuarto golpe se tarda un poquito más. Normalmente sigue la métrica, sigue la música que hacen esos golpes. Ya sabes, ese ta-ta-ta-ta. No, espera esa pausa del ta-ta-ta-ta. Y en esa pausa es en el momento en el que tú tienes que reaccionar. Porque es tu momento ideal para bloquear el combo del enemigo. ¿Lo escuchaste? Va de nuevo. Un, dos, tres, cuatro y ¡pum! Bloqueo. A eso es a lo que me refiero cuando te digo que te fijes en la métrica. Escucha cuántos golpes da tu enemigo antes de hacer la pausa porque en la pausa es donde tienes que hacer lo siguiente. Vas a hacer la palanca izquierda hacia arriba y vas a presionar el botón cuadrado en PlayStation o la X en Xbox al mismo tiempo. Palanca hacia arriba y cuadrado o X. Ambos a la vez justo en el momento de la pausa y si lo hiciste en el tiempo correcto va a ocurrir esto. Probablemente te va a llevar un poquito de tiempo dominarlo, pero no te desesperes. Métete al campo de entrenamiento, ponla ahí en lo más fuerte que puedas, ponla en contraataques para que se esté desapareciendo todo el tiempo y trate de atacarte por la espalda cada instante y puedas practicar este contraataque. Como podrás ver, no sirve solamente para los ataques por la espalda, sino también para los ataques frontales. Para bloquear incluso cuando el enemigo se desaparece, si tienes bien dominada esta técnica, vas a ser imparable. Sobre todo porque como podrás ver, se puede hacer una vez detrás de otra. Ahora tú puedes hacer un bloqueo y luego el bloquearte tu bloqueo y luego tú bloquearle su bloqueo que te bloqueó y luego que él te bloquee el bloqueo que le bloqueaste cuando te lo bloqueó. Y así infinitamente quien tenga más habilidad es el que va a salir victorioso. Así que prácticalo, prácticalo porque te aseguro que te va a servir mucho y te va a quitar esa frustración de que los enemigos se desaparecen y te aparecen por detrás y te empiezan a dar todo lo que quieren porque de verdad es que no se vale. Es que no... Cálmate, cálmate, si no, por favor, cálmate. Y pues bueno, aquí mi video del día de hoy solo era algo rápido e informativo para todas las personas que me estuvieron preguntando en los comentarios que como caramba le hacía para bloquear esos ataques por la espalda. Pues es así, amigos míos. Si quieren alguna otra guía, algún otro tutorial de las formas de combate que ven que yo utilizo, déjenmelo abajo en los comentarios. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida jugamos como que... ¡Suscríbete al canal!